La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá ¡Qué glorioso encuentro! Muchas bendiciones, su nombre soy el Cristo Guerras, rumores de guerras oímos ya Pronto vendrá, pronto vendrá, sí, pronto vendrá ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene Por su pueblo, bien fielmente le espero Maranata, Cristo viene Falta poco para nuestra redención Maranata, ¡qué glorioso encuentro! Con majestad y gloria vendrá del cielo Los que murieron en él resucitarán Pronto vendrá, no tardará, él volverá Pronto le veremos En un instante seremos transformados Nuestro vestido será la inmortalidad Pronto vendrá, pronto vendrá, sí, pronto vendrá ¡Qué glorioso encuentro! ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene Por su pueblo, bien fielmente le espero Maranata, Cristo viene Falta poco para nuestra redención Maranata, ¡qué glorioso encuentro! ¡Qué glorioso encuentro! Pronto vendrá, pronto vendrá Pronto vendrá Pronto Jesús volverá Pronto vendrá Pronto vendrá Pronto vendrá ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, pronto vendrá Pronto vendrás, pronto Jesús volverá. Pronto vendrás, pronto Jesús volverá. Amén. Pronto vendrás.